hola mi nombre es jose domingo muñoz y en este vídeo os voy a enseñar cómo trabajar con plantillas con el framework python flash cuando generamos una aplicación web con el framework flash pues podemos y tenemos la posibilidad y debemos generar páginas web html que sean válidas páginas completas y que sean válidas para ello pues flash utiliza un motor de plantilla que se llama ninja 2 que se instala por dependencia cuando estamos trabajando con flash y cuando instalamos flash que me permite de una forma muy sencilla crear plantillas html que me van a permitir generar esas páginas html 5 que sean válidas y añadir en ellas los estilos y las hojas de estilo y los códigos y los scripts javascript necesario para mi aplicación fijaros tenemos aquí una aplicación ejemplo que simplemente lo que hace es permitirnos sumar dos números pero nos puede servir para que veáis la utilización de plantilla con flash tenemos dos rutas la principal y una que me permite sumar números y fijaros vamos a utilizar el método render template para renderizar una plantilla aquí vamos a tener una plantilla inicio html y dentro de la plantilla vamos a ver ahora que podemos tener variables incluso podemos tener instrucciones y le podemos mandar las variables que queramos a esa plantilla para generar la página html en este caso estamos utilizando la plantilla inicio html y aquí estamos utilizando la plantilla resultado html a que le estamos mandando dos variables y en esta también pues la plantilla suma que le estamos mandando una variable claro si utilizamos varias plantilla lo idóneo sería y lo normal es que todas las páginas de nuestra aplicación web tienen la misma estructura suelen tener la misma cabecera suelen tener el mismo bloque lateral con los menú con la información suelen tener un pie de página y lo que cambia realmente es el contenido central de la página pues la plantilla en plan nos permiten aquí en base html nos permiten crear la plantilla base y a partir de esta plantilla base generamos las que vamos a utilizar en nuestra aplicación de esta manera conseguimos que todas las páginas de nuestra aplicación tengan la misma estructura y si necesitamos modificar algo de nuestra de nuestra aplicación pues es fácil porque lo tenemos centralizado en una plantilla digamos maestra vale fijaros es un documento html 5 donde en determinados lugares hemos indicado unos bloques por ejemplo aquí el bloque de título ese bloque de título es el que podemos reescribir en las plantillas es el que podemos reescribir en las plantillas hijas de acuerdo aquí tenemos el bloque de título y aquí tenemos toda la estructura con la cabecera con el lateral y aquí tenemos el bloque de contenidos que vamos a reescribir en la página en la en la plantilla fija fijaros evidentemente aquí hemos indicado la hoja de estilo podríamos indicar los scripts javascript que necesitemos todo eso lo podemos indicar en nuestra plantilla ahora por ejemplo la plantilla inicio pues fijaros tenemos una herencia de plantilla por lo tanto la plantilla inicio se hereda de base html por lo tanto va a tener la misma estructura y ahora lo que hacemos en esta plantilla es reescribir los bloques en esta primera plantilla pues vamos a poner el título fijaros esta es la variable que mandamos desde el programa principal y el contenido simplemente es un enlace vale vamos a ver esta primera página funcionando si nos vamos al programa principal vamos a ejecutar nuestro programa principal vale en el puerto 5000 y nos vamos al navegador y accedemos al puerto 5000 y fijaros tengo una página completa si vemos el código fuente pues ahí está un documento html5 que espero que sea válido o que debería ser válido con su hoja de estilo que está dentro de la carpeta está static css css y lo que hemos modificado es el título que recuerdo que se lo mandamos como una variable aquí lo vemos vale en la aplicación flash y después se ha modificado bueno aquí hay una etiqueta que está ahora pero bueno aquí tenemos el contenido de nuestra página de acuerdo vale de la misma manera si le damos a nuestra aplicación a sumar pues aparecerá se generará una plantilla que en este caso es sumas html que simplemente reescribe el bloque contenido y escribe un formulario html y cuando pongamos dos números y mandemos el contenido y mandemos el contenido pues esta plantilla pues surge de la generación de esta que simplemente indica el resultado vale aquí en el programa principal es el responsable en la ruta de suma de coger los datos que mandamos en el formulario html es simplemente hacer la suma y mostrarlo utilizando la plantilla de acuerdo vale pues espero que os haya gustado y utilizando flash y utilizando guinja 2 como motor de plantilla es fácil la creación de aplicaciones web generando páginas html completas y válidas espero que os haya gustado un saludo